Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dibujar y Conversar. Mi nombre es Alan Robinson, soy dibujante de cómics y me acompaña mi amigo Jaime Castro, que también es dibujante. Hola Jaime, ¿saluda? Hola Alan, ya saludé. ¿Después de un lapsus gigante? Sí, estamos de vuelta. Nos tuvimos que tomar vacaciones, pero ya estamos de vuelta. Nos han pedido, nos han pedido. ¿Quién te ha pedido? ¿Quién te ha pedido? ¿Ha tenido buena recepción? Sí, gente me ha preguntado cuándo viene el otro capítulo, que lo lancemos luego y todo. Así que, eso, este programa se trata de... Programa. Programa del Patú. ¿No? Este es Ucucho. Este conversatorio se trata de, como dice el nombre, de dibujar algo y conversarme. Estamos dibujando, conversando algunos temas. El tema es el siguiente, el esfuerzo que supone hacer un cómic. Digo, supone porque muchas veces la gente no sabe que para hacer un cómic es lo que hay que ir detrás. Exactamente. Que mucha gente dice que el talento, que es muy fácil hacer un cómic, que a ti no te cuesta nada y todo el cuento. Pero, en realidad, hay que hacer un esfuerzo. El que te dicen, hazme este dibujito. Claro, si tú no te demora de nada. Y, no, en realidad, mucha gente no sabe lo que hay detrás de la elaboración de un cómic. Sobre todo, yo encuentro que cuando hay autoedición, yo encuentro que es mayor el esfuerzo muchas veces porque, aparte de dibujar el cómic, de escribirlo, también tienes que... Bueno, imprimirlo. Antes era fotocopio, pero ya tienes que imprimirlo y todo el cuento. Entonces, es complicado. En eso, ahí tengo más expertise. Claro. Sí, pues. ¿Por la presunción? Ah, no, 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 no. ¿Qué? Tú te has autoeditado, pero tú con fotocopio no. ¿O sí? No, con fotocopio no. Es que ya no es... Ya no es con más fotocopio. O sea, no es que no se puede hacer, sino que como que hay muchas posibilidades en nuestro tiempo, entre comillas, de cuando estábamos estudiando y era como más fotocopio. Pero ahora es más fácil mandar imprimir a imprentas digitales que, ¿cómo se llama aquí? Fotocopio, porque puede imprimir en color por un costo no tan alto. Claro. Lo que hay que considerar, de repente, son cuántos ejemplares quieren mandar imprimir. Para los que no saben, yo tengo un cómic que se llama Adam Kaiser y los inmortales, que lo escribe Ángel Bernier, que sacamos hace algunos años ya un recopilatorio de lo que se publicó en la Caleuche, porque salía en la Caleuche hace como mil años atrás. Y para la FIC pasada, ese no ganamos un fondo para ese tomo, que es un tomo, y eso lo mandamos imprimir en una imprenta formal. No porque las otras sean informales, pero una imprenta en que hicieron todo el trabajo. Es un tomo de muchas páginas. Y el año pasado para la FIC sacamos un número, o sea, el año pasado sacamos un número, una grapa, que esa fue incluso más autoeditada porque, bueno, ahí Ángel hace el guión, lo escribe, yo dibujo, entinto, rotulo y armo el diseño para mandar a la imprenta. Y el imprenta, pues nos llegan el, de ese número uno sacamos 100 ejemplares, si no me equivoco, o 90, algo así. Entonces eso es básicamente autoedición, que hay que hacer todo el proceso del, menos la impresión, pero todo el proceso del trabajo que hay detrás. No solamente el trabajo artístico, sino que también el trabajo de diseño. Claro, edición y todo. Y nosotros también lo hemos hecho, tú y yo, los otros, los dos solos, los dos solos. ¿Cuándo fue eso? Que hicimos, hemos hecho los, y yo te he hecho la parte de diseño también, entre comillas, de los sketchbooks. Que no son obviamente tal, pero es casi lo mismo al final. Claro, los sketchbooks que hemos hecho tienen la salvedad de que lo que publicamos ahí ya está hecho. O sea, es llegar y recopiar nomás y, pero hacer un cómic es difícil. Es bonito, pero es sacrificado, requiere acto tiempo, acto estudio. Por ejemplo, el tiempo que uno le dedica va variando. Yo por lo menos, como en mi trabajo, yo le dedico unas 8 o 10 horas más o menos al día a dibujar cómics. Pero hay gente que trabaja. Le dedicáis las horas de trabajo que corresponden. Exacto, trato de, y el horario también, pues trato de ordenarme con el horario. Me levanto a las 7 de la mañana, empiezo a trabajar. ¿A las 8 de la tarde? No, 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 la idea es a las 8, 8 y media, ya estoy trabajando. Y después parar para almorzar y después seguir trabajando a la tarde. O sea, trato de manejarlo como un horario de oficina para también dedicarle tiempo a mi familia. Esa es la idea. Si estuviera trabajando en la noche, que mucha gente trabaja de noche que dice que le rinde más, que yo encuentro que no es así. Claro, si estuviera de noche, de día estaría durmiendo. Entonces mi familia no la vería nunca. Entonces trato de hacerlo como un horario de oficina también para ordenarme. Y a veces los sábados igual y domingo también trabajo cuando tengo un tiempo y todo. Pero hay mucha gente que tiene otros trabajos y que aún así hace cómic. En el caso tuyo. Sí, o sea, sí, se ha hecho así. Pero también es más difícil. El problema de ahí es que yo tengo un horario súper hueviado porque tengo turno. Entonces en el mejor turno para hacer cómic es entrar a las 4 de la tarde y salgo a las 2, 1, 2 de la mañana. Eso quiere decir que tengo hasta las 4 de la tarde relativamente desocupado. Pero el problema de eso es que las otras 8 horas en las que estoy trabajando, después de eso, igual son 8 horas de trabajo. Eso quiere decir que igual quedo medio muerto. Entonces es difícil dedicarle todo el tiempo que quisiera a hacer cómico, a dibujar. Claro, por eso te digo, es más difícil en este caso. Es como un círculo vicioso, sí, porque es lo que al final uno, como no le puede dedicar todo el tiempo, le dedica poco tiempo, entonces es más difícil avanzar. Y como es más difícil avanzar, valga la redundancia, se avanza poco. Se va como que se pierde el envión, que se llaman. Sí, sí, totalmente. Sí, me imagino. Así que si se quieren dedicar a esto, dedíquense a esto. Pero tratar de lo más... No hagan lo que hice yo de trabajar en otras cosas mientras. No, pero es que tú igual lo bueno es que no hay dejado de hacer cómics. Sí, pero habría crecido más. Habría crecido más. Eso te lo he dicho de tu pega, que se nota cuando... O sea, se nota el hecho de estar todos los días metido en eso, porque se va transparentando en el arte. Sí, puede ser igual. El único problema es que a veces uno... O sea, tiene que dibujar cosas que a veces no le interesan, ¿cachai? Además. Entonces, uno no puede... Eso no quita que uno cuando no lo... O sea, en mi posición de que no tenga que dibujar cuestiones que no quiero dibujar. Claro. ¿Cómo? ¿Para qué decir claro entonces? Te estoy liceando, hombre. ¿Cómo no entendí lo que dijiste? Eso no quita que si uno no se dedica 100% a esto, no tenga que dibujar cuestiones que no quiera dibujar. Ah, claro. A veces depende con el trabajo, con la pega que tengáis. No sé, pero me gustaría tener más tiempo para hacer otras cosas, ¿cachai? Pero hay que comer pan. Hay que parar las ollas. Hay que parar las ollas. Entonces, claro. Uno se dedica más a lo que tiene que dibujar y no a lo que quiere dibujar. Entonces, ahí uno trata de encontrar algo que quiera dibujar y que realmente tengas que dibujar alguna pega que... Que te sirven las dos cosas, ¿cachai? Pero bueno. ¡Qué diablo! Pero qué diablo. Claro. Y lo otro que tiene el trabajo de cómic, que generalmente, yo diría el 99,9% de las veces, es un trabajo que es solitario, ¿cachai? Es más solitario que... Entonces... Yo también, por ejemplo, para eso aprovecho las instancias como FIC o las convenciones como para interactuar con seres humanos. Bueno, porque uno está solo todo el día, ¿cachai? Y no podés conversar con el gente de la pega, ¿cachai? O conversar cosas así como... Como banales, porque uno está dedicado al trabajo y... Y como te digo, es solitario, es solitario. Por eso nos diste el tío, ¿cachai? Habríamos arrendado un estudio aquí. Ese estudio está... Esa es lo que están escuchando, así como no sé cuantos. Pero bueno. Yo te fuiste. No, nada. No, nada. Claro. Igual... Es que la fumatoria de eso, aparte de que cuando uno trabaja solo es solitario el trabajo, valga la redundancia. Cuando uno trabaja con más gente, y también lo hemos conversado en otras oportunidades, se va produciendo más... Más sinergia. Claro. Lo que hacíamos nosotros en la U y que estamos tratando de replicar en este... Es como ir dibujando, ¿cachai? Ir viendo a los otros colegas lo que hacen. Y eso pasa, ¿po? Ahí hay... O sea, yo tenía como la idea de... De hacer un estudio de dibujo, de ilustración, ¿cachai? Y de trabajar con más gente, compartir una oficina y todo. Lamentablemente, por cosas de tiempo, por cosas del mismo trabajo, hay gente que se dedica a otras cosas. Entonces, no... Es difícil encontrar alguien que haga lo mismo. ¿Cachai? Entonces, es difícil hacerlo. Pero, no sé, porque existen estudios... En este momento no me acuerdo cómo se llama. El del Francis Manapul, un dibujante... Raid Studio. ¿Cómo se llama? Raid. Raid. Claro, tengo que saber. Raid. También Raid. Entonces... ¿Qué va pasando ahí? Que, no sé, pues... Existe como una... Que yo encuentro que en la U también nosotros lo teníamos. Que es como una competencia sana. ¿Cachai? Sí. Entonces... Déjame mirar respecto al tema. ¿Perdale? Entonces... Sí, es uno tuyo. Eso va pasando como que uno... Como decís tú, se forma como una sinergia que está ahí... Y vamos dibujando y el otro va dibujando algo y uno ve algo y los mismos compañeros o colegas te van inspirando. Te van a hacer otras cosas o hacer cosas mejores o van saliendo desafíos como lo que hacemos acá. No, es que lo que iba a decir es que no sé si en otro... porque no me dedico a otro arte o otras... muchas otras disciplinas, pero yo creo que en la disciplina del cómic, de la historieta, de la ilustración incluso, es más fácil pillar gente... Esa ha sido mi experiencia por lo menos. Que no te aportillen por aportillar, sino que es más constructivo casi... por lo general casi todas las cosas, ¿cachai? No es que te quedó bueno y la cuestión aquí y después por detrás te dicen... Que le quedó como el hoyo, sino que en el momento te dicen, pero no de una forma despectiva, sino que hay como esa... O que a nosotros también nos pasaba mucho, que de repente si tú... Yo me acuerdo una vez cuando estabas haciendo La Última Esperanza un día, hiciste una mano... Que se me acuerdo que me contaste que te salió de rajazos, que te salieron los dedos así en perspectiva. Y eso sirve para el otro, ¿cachai? Sirve para el arte en sí o para el... ¿cómo se llama? Para el desarrollo de todo al final, ¿cachai? Y también la FIC, que también no es solamente contigo en particular, sino que en general con otros colegas cuando uno se encuentra, comparte experiencias del cómo hacer cuestiones, ¿cachai? Y por lo general siempre... no sé si siempre, pero el 99% de las veces siempre son críticas constructivas y que uno entiende. Y la entiende y la escucha como crítica constructiva. Sí, pues es que lo que pasa es que yo encuentro que la gente que nos hace crítica constructiva ahora ya de plano es como vaca, ¿cachai? Porque estamos en una profesión... Pero por ejemplo, por ejemplo, métete a un foro de diseño, pues... Ah, claro, pero es que lo que pasa es que... A eso me refiero de que en esta área no pasa eso, no pasa eso. Por lo menos a mí no me ha pasado nunca, o ha pasado muy poco. Solamente a mí me exabrupto con Eduardo Rizo, pero... Pero ese exabrupto, ¿cómo le dices tú? ¿Tú encuentras que te aportó en algo? En el momento no, pero después sí. Claro, yo creo que a lo mejor estás muy dentro todavía como para... Después nos vamos a dedicar un programa específicamente a las... A las críticas. A las críticas. Pero sí. O sea, sí, a lo lejos. O sea, a lo lejos. En el tiempo sí, obviamente que sí, pero igual. Porque a lo mejor fue muy duro como te criticó, pero... A lo mejor las críticas que estás diciendo eran certeras, po. O sea, sí. Sí, pero sí. O sea, sí, sí. A lo mejor la forma estuvo mal, pero a lo mejor otra persona te hubiera dicho lo mismo, pero más suavizado, con más miel, ¿cachai? Y te hubiera dolido menos, ¿cachai? Sí, pero igual. No, nada. No pasó nada. No me pasa nada de acuerdo. Claro, eso. ¿Cachai? Eso ha sido todo por hoy. No, no, no. Otro tema que también tenemos aquí en Pauta. Los materiales que uno ocupa para trabajar en cómics. Mucha gente, muchos artistas nobles piensan que... O tienen que comprarse la última tableta, ¿cachai? O... O los últimos lápices. La última. Claro, que estos lápices no... No sirven porque los otros son más caros y todo el cuento. Y no siempre es así, o sea... No es necesario tener los últimos lápices. O los últimos chupas del mate, como le dicen, para... Para dibujar cómico. ¿Cachai? No, para nada. Eso no es... Con un pedazo de carbón y migas de pan, pues... Perfectamente hacer... Es que eso no debiera... Claro, eso no debiera ser un... Algo que te detenga, ¿cachai? No... Y muchas veces la gente se ve... Obligada... Los papás muchas veces se ven obligados a... A comprar las tabletas a los hijos porque piensan que así van a dibujar mejor y todo el cuento. Y no siempre es así. No es necesario. O sea, simplifica de repente cuestiones... Cuestiones... Técnicas. Simplifican procesos. Por ejemplo... Ahora que nosotros lo mismo que estamos haciendo ahora... De dibujar en digital... Simplifica el proceso del... Del digitalismo, del escaneo, ¿no? Claro, pero no es necesario dibujar en... No, para nada. Si no aprendes a dibujar en... Claro, si no aprendes a dibujar en papel, no vas a aprender a dibujar en... O sea, no vas a dibujar mejor. No te va a mejorar en digital. Exacto. Claro, existe el prejuicio ese de que... No, que voy a gastar mucha plata, que la cuestión... Y no es así, sí. De hecho, hay una teoría... Ahora no me acuerdo cuánto es el porcentaje, pero hay una teoría que dice... Suponte, por ejemplo... Me voy a rajar con un porcentaje. Dice que con el 30% de un... Hacía el 70% de las cuestiones. ¿Cachai? Eso quiere decir que no necesites todo el programa y nunca te vas a... Y que es lo que nos decían Profeslaw. Que era esto mismo, de no tener... No. Lo que me ha hecho por el mate. De que no... Nunca... Uno nunca le saca... Yo trabajo profesionalmente con el Photoshop y probablemente le saco menos. Ocupo menos del 40% para las cuestiones que tengo que hacer diariamente. O menos del 30%. Que son cuestiones puras y específicas. Se ocupan mucho más que eso, pero tampoco le sé sacar el 100% del programa. Entonces, para aquí voy a querer también la última... La última versión. La última versión. Eso es básicamente una... Es una costumbre... Que las empresas hacen... Hacen... Hacen uso y abuso de eso. No, y aparte... ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo se llama? Que supuestamente los equipos computacionales porque de repente uno... Lo voy a explicar de otra manera. Espérate que me... Casi me condoré. Que nosotros... Yo tengo el iPad. Tenemos el mismo iPad, parece. Y en algún momento este iPad... ¿Qué onda es eso? Ahí sí. Que en algún momento este iPad va a quedar obsoleto. Y no es... No es 10 años más, sino que... Mucho antes que eso, ¿cachai? Entonces, ¿qué nos va a forzar eso nosotros a... De repente a tener que... Cambiar el iPad o hacer... O pasarnos a otro sistema, ¿cachai? Que tenga la misma facilidad que este. Porque este ya no se puede mejorar más. ¿Ok? ¿Me seguís con lo que estoy diciendo? Sí. Sí, te estoy siguiendo. Pero eso no va a obligar... O sea... O sea, no va a obligar... No, no, no. Es que yo creo que... Puede que nos obligue el programa. Que nos diga... No, no se puede usar más. ¿Cachai? Sí. Oigan, la última actualización de... ¿Cómo se llama? De... De Clip Studio Paint. No se puede instalar en este programa. En este... Claro. ¿Cachai? Clip Studio Paint es el software que usamos nosotros para... Por lo menos yo uso para trabajar. Para hacer cómic yo uso el Clip Studio Paint también. ¿Viste? Claro, pero no... O sea, nos vamos a ver obligados, entre comillas... A cambiarlo porque... Porque nadie nos va a obligar. Si queremos nosotros usamos otro programa o otra tablet. ¿Cachai? Sí, por eso te digo, o sea... Por eso te decía, obligados, entre comillas. Pero... Hay unas veces que quieres seguir, nomás. Pero... Pero no hay ninguna obligación de eso. Si puedes ocupar los... ¿Cómo se llama? Los... 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 Los sobres. O las herramientas más baratas. O las más caras. De acuerdo a tu ingreso. De acuerdo a lo que tú quieras ocupar, nomás. ¿Cachai? Claro. Yo me he comprado... He comprado... Yo me he comprado... Lápices... Importado... Eh... Rápido desechable importado. Me he comprado Rápido desechable en Casa Idea. Me he comprado Rápido desechable en un montón de partes diferentes. Y más que nada, de repente, uno acostumbrarse a un tipo de marca que... Que porque son más caros, son más baratos. Con los plumones... Con los plumones del alcohol. Sí. Suponte yo compré... Me he comprado unos que son... Que son de marca... Son de marca más cara. Ya. Yo he comprado en Santiago. Y... Y también me he comprado, de repente, a probar... Eh... Los que venden en los supermercados chinos. Que son más... El olor al alcohol. Te lo encargo, sí. Sí, pero son buenos. Sí, o sea, son buenos en el color. ¿Cachai? Tienen otras... Tienen otros contras que tienen que ver con su... Con su... Con su calidad. Que son que manchan... Manchan el papel por detrás. ¿Cachai? Y si tenían algo debajo, te lo manchan igual. Pero... Pero son... Son cuestiones que si uno las tiene en consideración... Te sirven igual, pal. Pero dejan el papel a toda raja, pintado como que si fuera... Sí, de hecho yo tengo de eso. Yo tengo de todo. O sea... Tengo de todo igual. Tengo de los importados. Tengo de los chinos. Y los voy mezclando. Y a veces incluso se me olvida cuáles son los que estoy ocupando. Pero... Pero... ¿Cómo se llama? Pero... O sea, se me olvida porque la calidad del... 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 De cómo se impregna en el papel es casi la misma que la otra. Sí. ¿Cachai? Entonces... Cabio, me acuerdo cuando estaba... Hace un par de años hice... Hice... ¿Cómo se llama? Hice clase en el... Aquí en una carrera de ilustración en Concepción. Y claro, los cabros pensaban que se tenían que comprar los copies. ¿Cachai? En... En los... No sé. Una caja de 30 te vale 60 lucas. ¿Cachai? Y todo el cual. Yo les decía, puta, yo compré unos chinos en la Lía Express. Me costaron como 15 lucas. ¿Cachai? Y con eso trabajo. Y... Y claro, muchas veces los cabros... Por eso te digo, los artistas nobles se ven... Piensan que... Que están obligados a comprarse un... Un... ¿Cómo se llama? Que tienen que gastar mucha plata en material y que con eso van a ser mejores artistas. Y no es así. Para nada. Para nada. O sea... O sea, no, pero eso no te asegura, ¿no? Para nada. Para nada. Sí, sí. Para nada. Tú puedes dibujar... En un... Los materiales... Mi papá cuando... Cuando yo tenía como... Ocho, nueve años. Menos probablemente. Me... Me... ¿Cachai que tenían un local comercial? Sí. Una maquetería. Y mi papá... Seguramente compró... Cuando recién empezaron a salir los portamina. Y me compró un portamina. O sea, me regaló un portamina para que dibujara. Como dibujaba y goma y todo lo que... Pero siempre tenía de todo en la casa. O sea, de todos los materiales cuando... Cuadro. Se dejó equipado. Sí, pero... Un cabro chico de ocho, nueve años, menos... Con un portamina de una mina... Una mina 05, 03, ¿no? Lo que usted lo ponía en el papel, se me rompía. Lo ponía en el papel, se me rompía. A mí todavía me pasa eso. Y me duró menos que el... Que el reloj... Que el reloj Transformer. Y la cosa... A mí se me caía el reloj Transformer. Se me caía el Transformer. Tenía vida, ¿verdad? ¿Aló? A mí me compraron el... Me regalaron el reloj Transformer también, pero lo... ¿Cómo se llama? Lo... Me lo puse para ir al colegio. Y cuando llegué a la casa ya no tenía... Tenía la pura... La pura correa. La pura correa. Sí, me pasa eso. Salían... Se juntaban, yo creo, estos... Tenían un... Tenían que tener un... Un grupo de WhatsApp. Claro. No, yo tuve un avión también. Ah, no, yo no. Y era un avión blanco. Y se me quebró. Y lo pegué con cútex. Entonces tenía una... Como una cicatriz rosada. En el ala. Tenía el ala mega con... Con rosado. Se veía lindo. Eh... ¿Qué más? Eh... Pero... Ah, el tipo... El tipo de trabajo. Muchas veces uno trabaja con... En mi caso, por lo menos. Eh... Yo trabajo con proyectos. ¿Qué tal? Onda... Me piden un proyecto, lo ejecuto, lo termino. Después me piden otro, ¿cachai? Y así... Es como... Soy como una especie de contratista, ¿cachai? Pero hay gente, por ejemplo, que tiene contratos de exclusividad. ¿Cachai? Que yo no... Nunca he tenido un contrato de exclusividad, pero supongo que es... Que te aseguran trabajo. Y tú no puedes trabajar con ninguna otra editorial. O sea, de hecho... ¿Sí? Sí. O sea, que de hecho, hasta en los contratos... Supongo lo que decía yo recién de... De mi otra pega. A mí me pueden asegurar exclusividad en un... En un... En un... En donde trabajo. Pero te tienen que pagarse exclusividad. Porque básicamente lo que te están diciendo es que tú no puedes... No puedes ganar más plata en otras partes. Claro. Y esa plata... O sea... Eso no se da aquí en Chile, por si acaso. Lo del... En cómic en general. Porque es como... Muy chico el... Es muy chico el mercado. Pero en editoriales... Eh... Extranjeras sí se da. Sí. Ahí sí. Ahora... Eh... Igual eso... O sea... En cierto modo... Está súper bien porque... Te asegura pega. ¿Cachai? Pero por otro lado te limita. Depende yo creo. Sí, pues... Obvio. Depende con quién tenga el contrato. Pero... Igual bien. No, te agarraja. Súper bien. O sea... Es que... Lo mismo que hay... Aquí yo creo que hay que hacer una... Una... Porque esta pega... Tú lo sabes más. Yo tengo una pega... Formal. La que... Voy a trabajar todos los días y... Y tengo vacaciones y todo. Pero tu pega no es así. No. Entonces que tener un contrato de exclusividad... O que... Que de guía a ese punto... Es asegurarte básicamente... Que voy a tener una pega estable... Durante cierto periodo de tiempo. Claro. Que es como un contrato... A plazo fijo, digamos. Sí. Claro. Que no es... No es lo que se da más... Más comúnmente. No, pues... Es como... Y por lo que he cachado... Y por lo que he cachado... Con... Con... Sobre todo con artistas más... Más viejos... Eh... Cuando... Cuando llegan a viejos... Tienen el mismo problema que tienen los viejos acá en Chile. Que tienen los mayores... Los adultos mayores. Que finalmente tienen un montón de... De problemas y no tienen... No tienen previsión... Ni tienen... Claro. Bueno, de hecho en Estados Unidos hay un... Hay un... Hay una organización que se llama... Si no me equivoco... Hero. Sí. Que es como de ayuda a los... A los artistas más... Veteranos. El otro día está... A propósito de eso... Que no era sobre eso en particular... Pero a propósito de eso... Leí una... Una... Unos posteos del John Gordon Murphy. ¿Murphy? Sí. Que decía que... Él sugería... Tener otra pega. O... O también tener otra... Tener una... Un plan B... Una alternativa B, ¿cachai? Un tipo que es... El John Gordon Murphy es seco, ¿cachai? Sí. Y para él decía que... De repente incluso... Porque él está escribiendo ahora... Aparte de dibujar. Sí. Entonces decía que... Para él... Esa otra pega también era... Escribir novelas, ¿cachai? O escribir. En general. Ya. Entonces... No era solamente de... Pensar... Ah, ya pucha... Voy a... Voy a estudiar una ingeniería... Por si acaso esta cuestión del cómic... Me da mal. Ah, ya. Sino que como que diversificar, ¿cachai? No quedarte solamente... En ser dibujante, por ejemplo... Tiene que tener algún... Un plan B. Sí. Sí, pues igual es... 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 ¿Cómo se llama? Es... A ver... Es recomendable y es súper buena... Es una súper buena opción. El problema es que... Muchas veces el... 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 La pega de cómic es muy absorbente, ¿cachai? Además. Entonces es como un plan B. Igual es como complicado. Por lo menos a mí me pasa eso. Que de repente yo no puedo hacer otras cosas porque... No tengo tiempo. De repente he tenido que decir que no me apegas por... Por tiempo, ¿cachai? Porque yo creo que en eso también entra su punto a juntar plata y comprarse una casita. Claro. Eso puede ser otra opción, ¿cachai? Y andar arriendo y todo el contusivo. O sea, una casita a comprarse... Porque... O sea, lo bueno también de tu pega en particular, que como trabajáis para afuera, es que trabajáis para afuera. Claro. Tiene sus pros y sus contras. ¿Ah? Tiene sus pros y sus contras. Sí, pero uno de los pros es que si el dólar está alto... Claro. Ganáis más. Sí. Lo otro es que afuera pagan más que lo que se paga aquí. No por desmerecer lo que se paga aquí, pero que no hay mercado... No, pues en cuanto a cómic, afuera siempre van a pagar más de lo que pagan acá, ¿cachai? Sí, pues. Y no es algo... Como decís tú, no es desmerecer el mercado chileno, sino que... El mercado chileno no da para pagar mal. O sea, no es desmerecer la industria chilena. Yo creo que es desmerecer el mercado chileno porque la gente aquí no compra. Tiene otra de costumbre. Es que no... Es que las ventas son diferentes, ¿cachai? O sea, no... Es imposible que igualan los valores... Por mucho que la gente quiera. Por mucho que los editores quieran igualarlo, no se puede. ¿Cachai? Porque... Acá hay un cómic que venda mil ejemplares... Es un best-seller, ¿cachai? Y allá en Estados Unidos mil ejemplares es poco. Sí. ¿Cachai? Entonces... Pero... Pero se entiende. Yo no... Los valores de acá no los puedo... O sea, los valores de Estados Unidos no los puedo aplicar acá. Y lo otro que me decía a propósito de la subida al dólar... Que me decía un ejecutivo del banco que... Claro, el dólar sube, ¿cachai? Pero también las cosas suben. Entonces, no sé, porque el kilo de pan ya está como a 1500 el kilo. ¿Cachai? Entonces... ¿Se sirve para descansar? Al final, claro. No, pero al final todo va subiendo, ¿cachai? Obviamente que sí, pero... Pero suponte... Es que eso... Depende, yo creo. ¿Cachai? O sea... Efectivamente uno tiene que comer, ¿cachai? Pero no es que... Porque... Depende de cuánto ganí... Puedes pasar, no sé, pues de 1000... A 1200 fácilmente, ¿cachai? ¿Cómo? No, mal explicado. Ah, ya. Puedes pasar de 300 a 400 fácilmente con el cambio del dólar, ¿cachai? Claro, pero las cosas igual suben todas, entonces al final... Sí, pero tampoco es que te vayan a subir... Que si veis que la cuestión está más cara de comprar y un poco menos, también... Dependiendo de las situaciones. Claro, pero eso es la vida de cualquier persona, no solo el que trabaja fuera. Obvio que sí, ¿cachai? Sí, entonces... ¿No podéis comer o no vaya a comer camarones todos los días? No, lamentablemente yo no puedo comer camarones todos los días. No, pero te entiendo, si igual pensás lo mismo que tú, pero... Eso, o sea, el dólar hace que muchas cosas suban, la encina y otras cosas. Entonces al final es lo mismo. O sea, sí, pero... Venga, venga. Total, tú ganas en dólar, yo no. ¿Hm? Total, tú ganas en dólar, yo no. Sí, pues. Pero bueno. ¿Trabajos no pagados? Claro, hay muchos trabajos que no son pagados. ¿Ah? Nada, no quiero decir que no. Hay muchos trabajos que no son pagados, que no... Que generalmente uno cuando está empezando... Eh... La mayoría de los trabajos que uno toma al principio no son pagados. ¿Cachai? Que se sirve más como vitrina, más que nada. Sí que yo no... Ahí, o sea... Sí. ¿Cachai? Pero también... ¿Hm? Pero hasta cierto... O sea, tenés que tomar eso hasta cierto punto, porque también era la idea de antes de... No, así no, todo... No, todo, todo... Da lo mismo, si me paga en total. Sí, pero es que si tenías una familia o necesitáis... Claro, por eso te digo que es que también uno va de alguna manera, y eso lo he aprendido con el tiempo yo, por lo menos en mi caso en particular. Y no solamente con cómico o cosas de este tipo, sino que en general uno desmerece de alguna manera la pega, entonces... Y a veces uno se mete... Esta es otra cuestión que no necesariamente tiene que ver con eso... ¿Cómo se llama? Con... Con desmerecer también la pega que uno está haciendo. ¿Qué? Yo hago unos videos... He tenido que hacer, tú creo que lo has visto, unos videos que son que uno está dibujando y va grabando... A mí que se va dibujando y se va contando una historia... ¿Cachai? Sí. Y hacer eso un par de veces ya a toda raja, entretenido. ¿Draw Your Life se llama eso? Algo así, sí, es como eso. Pero de repente te llegan de ese tipo de trabajos, de cuestiones que no son tan entretenidas, ¿cachai? Y esos mismos videos en el tiempo ya como que a veces ya no son tan entretenidos de hacer. Sí, pues sí. Entonces finalmente eso ya se termina transformando casi en un cacho de hacer, ¿cachai? Y yo opté ahora por... Pucha, si voy a gastar mi tiempo en hacer eso, en hacer algo que no... Si me dan a elegir, prefiero no hacer. Prefiero cobrar y no cobrar barato. Claro, o sea, si voy a estar achacado haciendo algo, mejor estar ganando plata. Mejor que valga el... Sí. Lo que van a pagar, ¿cachai? Entonces yo ahora como que aplico esa lógica a todo lo que voy a hacer. Chivo. Entonces si voy a hacer algo que en el proceso de hacer, que también es una cuestión de trabajo y todo, pero también es parte de la vida, entonces si voy a estar gastando mi tiempo en hacer cuestiones que no me llaman la atención y que son finalmente fome, prefiero que sea algo... Fome pero pagado. Fome pero pagado. Sí, por supuesto. Porque el tiempo ahí metido en esa cuestión no te lo devuelve nadie. Esto es como cuando veía una película mala. No sé, no veo películas malas. Ahora es que nunca vas a recordar. ¿Ah, nunca te he caído con una película? No. No sé, seguramente sí, pero... Esta película... La verdad positiva de las películas no. Vamos a discutir en un próximo programa mi teoría de que Spider-Man 2 es un remake de Superman 2. Por si acaso. Hasta que se me olvide. Sí, me parece. Estamos trabajando en Procate. Ah, todo esto. Hoy día estamos haciendo a Satana. Yo creo que se dio respuesta. Personaje IDC que nos pidieron hace un tiempo en redes sociales. Estamos trabajando en un programa, una aplicación que se llama Procate, que está para... Oye, ¿en Procate se puede pintar con transparente o no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo pintar con transparente? Pintar con transparente. Porque en Clip Studio Paint tú puedes pintar con transparente. Hacer que la tinta sea transparente. Entonces vas como de cierta moda borrando con la tinta. ¿En Procate no se puede? Creo que no te entiendo la pregunta. En Clip Studio Paint tú tienes tres opciones de tinta. Tienes negro, blanco, ponte tú y una transparente. ¿Cierto? Sí, pero eso está la goma. ¿Y aquí solo con goma? Sí. Ah, pero la goma lo bueno es que tiene opciones de... De poder elegir el tipo de pincel que querí ocupar. Claro. Y lo otro es cambiarle... De una vez, cuando sigo así, me compré un cómic de Flash, parece. De los de la Novaro. Ya, que si era Flash, ¿no? No, no, de Flash. De la Novaro. Pero estoy seguro si era Flash o Batman o Superman. Ya. Y venía... En mi casa siempre por lo general traían un complemento, una historia de complemento. Sí. Y venía una de Satana dibujada por Jim Collin. Ya, bueno. Ah, toda raja. O sea, en ese tiempo el estilo, igual uno lo ve y uno está acostumbrado, no sé, a cuestiones más formales. Porque Jim Collin igual tenía un estilo súper... Sobre todo en esa de Satana tenía un estilo súper... Súper amorfo. Ya. Con la... Con la composición de las viñetas súper... Súper forzadas. Forzadas bien, sí, porque no forzadas más. Era como vanguardista. Sí. ¿Y todavía lo tengo más? Bueno. De hecho, en uno de esos complementos también, en otro que me cumplió, venía el origen del detective Marciano. De... ¿Cuál es el nombre de John Jones? John Jones, sí. No, pero tiene otro nombre en Marciano, ¿cuál es? Detective Marciano. No, pero en Marciano tiene otro nombre. John Jones. No, John Jones se supone que es como el alter ego que él eligió para... No, es el nombre en inglés. O sea, no en inglés, es Marciano. John Jones. ¿Sí? Sí. Yo pensé que era el nombre que él había elegido para... No, pues el nombre en Marciano se escribe así, pues. O sea, no se escribe John... J-O-H-N. No, no, es sin J. Es con J. J-O-N-N-Z, parece. No es el John. ¿Estás hablando en serio o estás hueleando? No, estoy hablando en serio. J-O-N-Z, hace tiempo que no leo cómics. Los cómics encuentro que son para niños chicos. J-O-N-Z, está listando. J-O-N-Z, pero luego, ya, pasemos a la siguiente... J-O-N-Z, está. J-O-N-Z, a la siguiente sección. J-O-N-Z, ¿qué estoy leyendo últimamente? J-O-N-Z, ¿qué estoy leyendo? J-O-N-Z, era mi misma propuesta. J-O-N-Z, ¿qué estoy leyendo? J-O-N-Z, ¿qué estoy leyendo? J-O-N-Z, ¿moonshine? J-O-N-Z, ¿moonshine? J-O-N-Z, de Eduardo Rizzo, que lo compré por la página de Panini. J-O-N-Z, ¿panini? J-O-N-Z, ¿eso es de hombres locos con gástrofe? J-O-N-Z, de hombres locos, a toda raja. J-O-N-Z, en Estados Unidos, en los 30, 40, cuando estaba la prohibición. J-O-N-Z, los traficantes de alcoholes, en Mississippi, por eso, Luisiana, o algo así. J-O-N-Z, que va... J-O-N-Z, que va a ser un trato y se topa con Hombre Lobo. J-O-N-Z, una que me encanta el personaje de Hombre Lobo, y la otra es que Eduardo Rizzo, independiente de su poco tacto. J-O-N-Z, de su trato. J-O-N-Z, independiente de su falta de tacto, a toda raja. J-O-N-Z, no, así se... J-O-N-Z, nada que hacer. J-O-N-Z, según lo que dice el número... J-O-N-Z, hay otra cosa que me compré también, pero de ahí lo digo. J-O-N-Z, según lo que dice el número, el color lo hace él también. J-O-N-Z, ¿ya? J-O-N-Z, fin. J-O-N-Z, hay otro que me compré, pero todavía no lo leo, es Watching the Watchmen. J-O-N-Z, que es un libro que sacó Dave Gibbons, explicando todo su proceso de dibujar Watchmen. J-O-N-Z, a toda raja el libro, que viene con un montón, viene con todos los preparativos, bocetos... J-O-N-Z, es como un making of. J-O-N-Z, un making of. J-O-N-Z, de hecho, muchas veces me trato de cantar por ese tipo de libro, porque también me compré hace no mucho. J-O-N-Z, el año 1, que viene con el... con todo el... con todo el fuá, ¿no? Con todo el... J-O-N-Z, con todo el proceso de... J-O-N-Z, con todo el proceso de... J-O-N-Z, es... tengo como 5 ediciones diferentes de año 1, pero esa es la... es... lejos la mejor. J-O-N-Z, es una edición de lujo, ¿cierto? J-O-N-Z, sí. J-O-N-Z, bueno. J-O-N-Z, si alguien lo puede buscar, no es barato, pero vale totalmente cada céntimo de su... de su precio. J-O-N-Z, de sus 200.000 pesos que vale. J-O-N-Z, no, no... no más de 40 lucas a todo renta. J-O-N-Z, 40 lucas es más caro que lo que corresponde. J-O-N-Z, 40.000 pesos. J-O-N-Z, 40.000 pesos. J-O-N-Z, ¿y vos qué estás leyendo? J-O-N-Z, a ver, estoy leyendo estas cosas. J-O-N-Z, estoy leyendo... J-O-N-Z, doomsday clock. J-O-N-Z, mi amigo... J-O-N-Z, Ariel, de Gazinga, me lo trajo de regalo la otra vez cuando vino a Concepción. J-O-N-Z, así que estoy con eso, me encanta la pega de Gary Frank. J-O-N-Z, encuentro que es uno de los mejores dibujantes que hay ahora en el mercado. J-O-N-Z, sobre todo con la narrativa y en este cómic, la narrativa de Gary Frank es espectacular. J-O-N-Z, también trata de hacerlo como un poco regular, como lo que fue Watchmen. J-O-N-Z, que Watchmen trabajaba con una grilla, si no me equivoco, de nueve viñetas, ¿cierto? J-O-N-Z, tres por tres. J-O-N-Z, tres por tres, exacto. J-O-N-Z, entonces aquí la grilla existe, pero también se toma ciertas libertades. J-O-N-Z, tres por tres, y no sé, la grilla de repente junta dos viñetas, ¿cacháis? J-O-N-Z, pero la grilla siempre está. J-O-N-Z, y la historia se ve re buena, por lo que tengo entendido, bueno, estoy leyendo el primer tos, J-O-N-Z, por lo que tengo entendido la historia después como que guatea un poco, J-O-N-Z, pero no he llegado a esa parte todavía. J-O-N-Z, pero está bueno el libro, está re bueno, está bonito, J-O-N-Z y como te digo, la pega de Gary Frank es que me encanta. J-O-N-Z, también estoy leyendo un tomo de X-Men, de, perdón, de Story Money, en el que también, tú también lo tenías ese tomo, en el que sale el trabajo de David Lafuente, que yo no lo conocía, no lo tenía en papel. J-O-N-Z, sale un capítulo del que sale Fénix, no, no era Fénix. J-O-N-Z y está re bueno, me gusta la pega de él, como te digo, no lo conocía, hay hartos dibujantes que uno no conoce y que son re buenos, y entre ellos está Lafuente. Y aprovecho también de recomendar El podcast que tiene Con David López Que se llama Streaming de dibujantes, que también está en Youtube Así que si pueden echarlo ¿De Clip Studio lo he aprendido por ahí? Sí, no Aparte que son simpáticos Los dos No como nosotros Son buena tela Son buena tela Son majos Así que Son Cachandos ¿Qué más? Estaba leyendo estas cosas Como dijiste El watching de Watchmen Lo compré en Una tienda de Talca Que se llama Plus Ultra Librería Sí No, a todas A todas Sí No he tenido la suerte De comprar ese librerío Pero al parecer Se ve que Tienen Harto stock De estas cosas Estas cosas buenas ¿Qué más? ¿Qué más he estado leyendo últimamente? Eh Ay, no sé Bueno Un libro que estoy leyendo Del año pasado Que es la trilogía de Contrato con Dios También Que cada vez que puedo Le he hecho una ley Trato de avanzar algunas páginas Y que me llevaba una grata sorpresa Porque Yo pensaba que Ese cómic era como más No sé si básico es la palabra Pero que era como más Como más suave Y no Es una cosa así Como bien para adultos Es fuerte Es un poco fuerte, sí O sea, en el tema medio No me acuerdo esto De la cosa Decime No, no, pero terminaste Con Contrato con Dios ¿O no? No, todavía no Tengo para rato con eso Ya no, pues para hablar de eso Eh, tampoco No, sí Ok, también También hace poco Me compré las Conan La Conan que está publicando Panini de De Conan Sí Y es No, no, la tengo aquí La de abajo La de La de Mahmoud Es raro O de Esa, esa Esa Es Espectacular El dibujante es espectacular Y la historia es muy buena también Pero el El dibujo del Mammoth Azra Del Mammoth Es Extremadamente Bueno Es excelente No, me Como se llama Me dejó Me dejó Me dejó Aquí abierto Es cabo Sí, no Sin la cagón Muy, muy, muy Bueno, muy, bueno Me encima que es Conan Así que Como que le saca todo el provecho Como que le dijeron Tírate con todo Nomás Vos dale Vos dale Nomás Eh Ah, todo esto De ver Vean Yo lo descargué Por 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 internet Eh Viste Primal De Gary Tantarad No, no lo he visto Hola Si, van tres capítulos O cuatro Parece Yo lo encontré De ver Nomás Sí ¿Tú te refieres a Primal? Primal Esa misma O Primal La gente puede vencer Que son Primo Ah, sí también en el dinosaurio no pero en la serie son son como 20 20 minutos 24 minutos cada capítulo van tres por lo menos yo encontrado tres no más que bueno una toda raja no tiene diálogo son de pura acción y cómo se llama un montón de narración pero es espectacular la serie espectacular es lo mejor que ha hecho hasta el bosque el tarta para los amigos el tarta con el primal con el primal como no tiene diálogos en narración pura narración visual nomás tenéis que ver lo que te pasa no te cuentan todo y es para para qué rango etario sale sangre sale harta sangre sí pero el sangre es dibujada con sangre roja dibujada no sé si va en bloca de coche porque es de adult swing parece que tiene r al principio no me como responsabilidad compartida sí no compartida responsabilidad tripartita esa misma pero qué cosa y que dibujó últimamente aparte de cómo se llama de lo que estamos dibujando y qué estás trabajando con un guión de felipe navide de hace como mil años atrás pasando boceto bueno y una prueba para una una editorial gringa que dice hacer una una búsqueda de talentos y para ver cómo cómo como sales y un guión de 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 germán germán valenzuela de ariete sí que también estoy estoy en eso excelente y hice todo lo del o sea estoy haciendo todo en 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 clip studio pain como que ya me estaba acostumbrando lo que sí se me hace difícil pero una cuestión un problema mío es el uso de la perspectiva de la regla en el ipad sobre todo pero por qué pero por qué pero por qué matter is in jail no sé no no la sé usar no la sé usar bien falta práctica falta meterme más pero aprendí a usar otras cuestiones para irle sacando un de hecho los fondos en general a mí no se me dan no son lo mejor que se me da trato de usar fotos de referencia así que para que y jugar con las luces y las sombras de repente para tratar de suplir un poco eso pero no sé si lo no sé si no lo tengo que decir yo si es que me si es que resulta o se nota mucho que que es un un como se llama un recursos un recurso de amparo pianito pianito ya chiquillos espero que les haya gustado el programa cualquier cosa comenten avísenle cuéntenle a sus amigos de de este podcast slash video que se llama dibujar y conversar apreten la campanita suscríbanse al al programa la idea es tratar de ahora que ya volvió toda la normalidad entre comillas tratar de que los videos salgan más salgan más cada dos semanas por lo menos y comenten con que les gustaría de que habláramos en el podcast o que que les gustaría que dibujáramos así que eso chiquillos un abrazo cuídense no sé Jaime que quieres decir saludos a todos no lo mismo que tú ¿Vis? ese fue el aporte de Jaime ese fue mi aporte nos vemos entonces en una próxima entrega adiós nos vemos en el próximo video